Hola, perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy les tengo un video que desde hace siglos les quería hacer. Ustedes saben que a mí me fascinan, me encantan los productos de Lush, especialmente los body sprays. Tengo varios perfumes, varios body sprays, los he sacado de mis tops. Tanto los perfumes como los body sprays. Y pues desde hace siglos, como les digo, les quería hacer este video. Tengo 15 aquí, así que creo que este video lo voy a dividir en dos, parte 1 y parte 2. Y bueno, porque es que no quiero que quede como, digamos, la versión extendida de Lord of the Rings. Y tengo 15, tengo 15 body sprays. Hay uno que no me gusta, hay uno que me encanta, pero no me dura. Y de ahí pues todos me encantan. Y por favor chicos, no se vayan, porque aquí tengo para ustedes también, la mayoría son unisex. Tengo varios, hay un par ahí que se inclinan un poquito más por lo masculino. Uno que otro. Y de ahí pues todos son unisex. Y hay un par tal vez que son un poquitito más femeninos. Pero la verdad es que todos son unisex. Aquí cualquiera puede usar, por supuesto, el perfume que quiera. Ustedes ya saben como yo pienso. Soy, digamos, que la embajadora de los perfumes unisex. Y les digo perfumes porque es que la verdad que estos, sé que son body sprays, pero están en otro nivel. O sea, tanto de calidad como de precio también son un poco más caros. Pero es que vienen en unas presentaciones de 200 mililitros. O sea, es un montón lo que traen. Y por favor, miren, o sea, yo sé que parecen limpiadores. Ah, y espérense que les voy a enseñar. Porque mucha gente me dice, parece un limpia vidrios. Pero miren, yo tengo un limpiador del dashboard de los carros que es idéntico. Ahorita se los traigo, denme un segundito que lo tengo por acá. Y miren, o sea, para que vean, es idéntico. O sea, son idénticos. Son bastante parecidos. Esto es lo que, o sea, lo que usamos aquí en la casa para limpiar los carros. Y bueno, por dentro más que todo. Y miren, miren esto, por favor. Así que bueno, ya saben, sé que si pueden pasar por la, si pueden pasar por el packaging. O sea, por la botellita. A mí me encanta porque es súper diferente. Me gustan, me fascinan las cosas diferentes. Yo sé que mucha gente no puede con la botella. Pero por favor, pasen, pasen de largo. Que el juguito, lo que está adentro, es espectacular. Tanto de precio, porque como les digo, que tienen 200 mililitros. Hay unos que son más caros. Están entre un rango de 30 y algo de dólares. Hasta los 40 y algo de dólares. Pero son 200 mililitros. Y duran un mundo, la mayoría. Son súper duraderos. Hay unos que son, o sea, beast mode. Literalmente. No estoy bromeando. O sea, no estoy exagerando. Hay otros que son así normalitos. Pero esto se comporta como un Eau de Parfum y hasta más bomba. La verdad. Calidad espectacular. Son productos vegan. Hechos de varios componentes naturales. También unos componentes sintéticos. Pero es que esto está divino, divino. Aquí te vienen en verde los componentes naturales. Creo que en negro vienen los sintéticos. Y bueno. ¿Para qué? Bueno, ya vamos a empezar para que, como les digo, esto no quede como la versión extendida de Lord of the Rings. Y voy a ir por orden alfabético porque es que no, no hallaba como, como dividirlos. Así que bueno. Vamos a empezar por uno de mis preferidos. Me encanta. Me fascina. Y es Avocado Co-Wash. Miren esta preciosura. Esto es riquísimo. Esto es como un pastelito. Un postrecito de cítricos. Esto es también un coctelito. Hay un coctelito. Esto es un mojito riquísimo. Dulce. Que te dura un mundo. Súper, hiper unisex. Es de los preferidos de la mayoría. Es uno de mis preferidos. No me puede faltar. Riquísimo. Esto se puede usar en todas las épocas del año. Deli, deli. Y miren lo que voy a usar. Yo sé que, suerte que estamos en exteriores. Es porque es que esto tiene una bruma. Una, o sea, es una nube. El spray es, pero, o sea, amplio. Miren esto. Miren esto, por favor. Les voy a usar una, esta, esta, esta bolsa. Porque es que ahí en Lush tienen una, una bolsita donde ellos te ponen los aboncitos y esos. Y esas cosas y cuando ellos te quieren, que vos los quieres probar, los body sprays, ellos agarran, toman una de esas bolsitas y así es como lo prueban. Miren esto, por favor. Miren esto. Es que miren, no sé si se puede ver ahí. Es amplio. Y miren esto. Ay, no es divino. Este avocado co-wash, como les digo, es, tiene esa, ese pastelito de limón rico, tiene cubeba, tiene aceite de cubeba y le da ese toque así dulcito, cítrico, duradero, súper unisex, de los, de los que más gustan, es de los que más me gusta. Y aparte de eso, miren, yo tengo un producto para el pelo. Si tienen el pelo así como que rizado o colochito como el mío, Curly, esto, este Super Milk que es Conditioning Hair Primer, miren, este, miren cómo lo llevo. No sé si se puede ver ahí. No sé si se, ay, se me va a caer ahí. No sé si se ve ahí lo que he usado. No sé, no sé, no sé si se ve. Pero esto es el mismo olor de avocado co-wash. Y el pelo te queda divino. O sea, divino, riquísimo y te huele a avocado co-wash. Rico, rico. Ay, perdón. Me van a pensar que es que esto es muy calle, pero es que la verdad es que la única forma de estar oliendo esto porque es que si no hay suerte que, como les digo, estamos en exteriores. Y este es avocado co-wash deli, deli. Y vamos a pasar con Big. Miren, este es de mis preferidos. Súper, hiper duradero, tanto como avocado co-wash. Porque este, miren, este, si les gusta el neroli, la flor del naranjo y la vainillita, esto es lo máximo. Esto para el verano. Ah, este también se puede usar en todas las épocas del año, perdón, verano, invierno, otoño, primavera, cuando querrás. En las temperaturas altas, a pesar de que es dulce, refresca bastante. Tiene esos cítricos súper ricos, deliciosos, deliciosos, la verdad. Y este es lo mismo. Big, perdón, tiene esa, como les digo, esa flor del naranjo, ese neroli, riquísimo. Si quieren un neroli que les dure todo el día, no busquen más. Y tiene ese toquecito, esa vibra solar, riquísima. Miren esto, vamos a ver. Solo le mueven acá, le mueven esta partecita acá. Y miren esto. Ay, no, es que esto es una... Esto es riquísimo. Esto es una bomba, es un blast, así, súper refrescante. Le sentís esa naturalidad del neroli perfectamente. Esto es un neroli que te dura todo el santo día. Estas son 10 horas. Riquísimo. Esto lo pones, o sea, esto lo pones, digamos, te lo aplicas en tu cuarto, te vas a trabajar, regresas a tu casa y esto todavía huele. O sea, es increíble. En el ambiente todavía lo sentís. Entonces, esto en la piel, o sea, esto te proyecta por horas, horas y te dura más de 10 horas. O sea, es increíble. Riquísimo, perfecto para la primavera, el verano, para todas las épocas del año. Súper, hiper unisex, chicos. Esto es para ustedes también. Riquísimo, riquísimo. Y esa vainillita le da un cuerpo delicioso. Esa flor del naranjo, ese neroli, espectacular. Súper, hiper recomendado, igual que avocado co-wash. Excelente. Y bueno, y ahora vamos con el tercero, que este es, ya les digo, That's, quiero ver, That's Garden Lemon Tree. Miren esto. Este, este es un poquito, digamos, este es un cítrico, es súper unisex, pero tira tal vez un poquitito inclinado, un poquitito más al lado masculino, porque esto tiene también esos cítricos, tiene ese limón, esa lima, esa naranja, eso es lo que yo le siento. La verdad es que le sentís el limón tan natural, pero tan natural, pero también tiene lavanda. Pero esta lavanda es un poquito más tirada, inclinada hacia el lado masculino. Ay, qué delicia. Delicioso, 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 chicos, este es súper recomendado para ustedes. Entonces, o sea, a mi hijo Andrés le fascina este. A mí me encanta, es unisex, tal vez un poquitito más inclinado hacia el lado masculino. Este no es de los que más me dura, creo que por la naturaleza de los cítricos, tampoco es que dure tanto, pero para el verano, ¿cómo te provoca usarlo? Pero, digamos, o sea, la duración de avocado co-wash, que es un cítrico, pero como tiene esa parte dulce, rica, así como, no sé, diferente, este te dura un mundo, este te dura un poco menos, pero es súper rico. Como les digo, chicos, inclinado hacia el lado masculino, delicioso, espectacular. Riquísimo, riquísimo, y es That's Garden Lemon Tree. Delicioso, delicioso, espectacular. Y ahora vamos con la, este me fascina, me encanta, me encanta. Y tenemos a Dirty, Dirty, que significa sucio, no tiene nada de Dirty, porque esto te huele también, o sea, este es un perfume potente, limpio, fresco. Esto tiene, miren, esto tiene un olor a mentes, hasta frío, me da miedo hasta frío. Vamos a ver, miren esto. Ay, no, es delicioso, me encanta. Súper, hiper, unisex. Chicas, este es perfecto para ustedes. Tiene esa menta, como les digo, este es un perfume frío, te dura un mundo. Esto también tiene sándalo, musgo de roble. Ay, delicioso, 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 me encanta. Tiene menta. Ay, riquísimo. Esto te refresca, miren, esto te lo pones en el gimnasio, lo pones en tu bolsita, en tu gym bag para ir al gimnasio, esto te refresca. Sales a correr, te pones esto, esto es delicioso. Esto es lo buenísimo también de estas botellas, te las pones ahí en tu bolsa, las tenés en todos lados, no les pasa nada. O sea, estos perfumes son económicos, low cost, la verdad. Riquísimo, riquísimo. Divino, te dura todo el santo día. Y este es Dirty. Riquísimo, riquísimo. Y bueno, y vamos con el siguiente. Y este es, quiero ver. Este es uno nuevo, un lanzamiento reciente del 2022. Y este es Fun Times. Fun Times, esto es un cítrico. Esto tiene limón, tiene naranja. Tiene esos cítricos súper, súper, ay, perdón, no podía, no había abierto la válvula esta. Tiene, son súper vigorosos, energizantes. Riquísimos, naturales. Tiene ese toquecito dulce que se parece a otro, que ya les voy a decir cuál es. Tiene, tiene un ADN de Zesty. Riquísimo. Este tampoco es que la duración, te dura bastante en piel, más o menos unas seis horas. La duración no es la mejor en mi piel, pero es riquísimo, súper natural, fresco, verde, delicioso. Tiene ese toquecito dulce, me ha encantado, me fascina. A mi hijo Andrés también le encanta este. La verdad que lo compré por él porque me dijo, mami, me fascina. Y esto es súper unisex. Chicos y chicas lo pueden usar. Riquísimo, riquísimo. Esto te provoca un montón en el verano. Y son esos cítricos energizantes, deliciosos, súper uplifting. O sea, esto te levanta el ánimo como nada. Así que, Deli Deli, Fun Times, nuevo lanzamiento, 2022, de Lush. De un Body Spray, de Lush. Y ahora vamos con, vamos a ver, vamos con este, Honey, I Wash the Kids. Esto, miren, yo cuando vi el nombre la primera vez, es igualito a la película de Honey, I Shrunk the Kids. Yo, o sea, dije, solo por eso me llamó la atención. Y este es uno de la mayoría, o sea, este es un favorito de la mayoría de los superfans de los productos de Lush. Eso empezó como un jabón riquísimo. Desde, creo que fue primero antes cuando ni siquiera se llamaba Lush. Así que, como les digo de favoritos, aquí tenemos esa salida, una salida bomba. Este es un blast de, vamos a ver, miren acá, esto es riquísimo, uno de mis preferidos. Esto te dura la vida, o sea, más de 10 horas. Miren, esto, ay, qué delicia. Miren, esto te huele, esto es una miel con caramelo, como con toffee, con esos dulces de toffee, pero tiene ese frescor. Esto te sale con, esto es un, esto es una bergamota, una naranja, aceite de bergamota de naranja. Pero con esa miel acaramelada, vainilla, delicioso, delicioso. Y se va haciendo más cremosito. Para mí es súper unisex, riquísimo. Y de este tengo, ay, perdón, de este tengo el, este, el, el gel de baño. Miren, delicioso. Honey, I wash the kids. Me encanta. El jabón es riquísimo también. También me fascina, como les digo, a mí me encanta hacer layering. Y cuando yo uso este, no me puede faltar. O sea, no me puede faltar. Delicioso, me dura todo el día. Riquísimo, uno de mis preferidos. Se va haciendo, como les digo, más cremosito, más dulce. En mi opinión, este lo puedes usar durante todas las épocas del año. Tal vez hay gente que le parezca demasiado dulce y solo sea para el otoño, primavera, invierno. Pero la verdad es que yo, ustedes saben, yo no sigo como buena centroamericana. De clima tropical, que nací, crecí en un clima, perdón, tropical. No sigo las reglas de los perfumes. Y yo este sí que lo puedo usar durante todas las épocas del año. Y es Honey, I wash the kids. Riquísimo, riquísimo. De mis preferidos. Y bueno, y ahora vamos con este, este es uno. Quiero ver. Ay, ya, ya. Y vamos con una bestia. Con un beast mode, que creo que de todos mis body sprays de Lush, es el más potente de todos. Este es un beast mode, hecho y derecho en todo, o sea, en todos sentidos. Tanto proyección, duración, estela. Como dice mi amiguito José del canal Mr. Niche Perform, acaba de hacer una reseña de este body spray. Y como él dice, o sea, esto se va hasta la calle, hasta los carros que van pasándose, esto atraviesa las paredes. Y es que la verdad es que él tiene razón, mejor no lo pudo haber descrito. Y les estoy hablando de, let the good times roll. Buenísimo, buenísimo. Aquí lo que tenemos, esto también, esto es un caramelo. Pero este caramelo es diferente. Este es uno dulce. Y de verdad que, yo que no sigo las reglas de los perfumes. Ustedes ya me conocen. Wow, o sea, miren, esto suerte que estamos exteriores porque es que esto te vas, te lo sprayas antes de irte a donde sea, al principio del día. Regresas y esto sigue en tu casa. O sea, llegas en la noche y está como que te lo hubieras aplicado, te lo hubieras, o sea, te lo acabas de aplicar. Así lo sentís. Miren, esto, esto es un olor dulce, acaramelado, con un puntito salado. Esto es como un olor a palomitas de maíz, como un butterscotch. Así, súper cremositas. Esto es dulce, dulce, dulce. Esto es un coma diabético. De verdad que yo que no sigo las reglas de los perfumes. Y digamos, aún en un clima controlado y eso, o sea, esto es uno de invierno, puro y duro. La verdad es que te puede llegar a agobiar. Como les digo, es uno de los más potentes. Es un beast mode hecho y derecho. O sea, riquísimo. Como les digo, ese olor a súper cremosito. A esas palomitas de maíz. Ese puntito, o sea, ese caramelo, ese butterscotch. Así cremosito, con ese puntito salado. Miren, o sea, es delicioso, riquísimo. Te puede llegar, o sea, cuidado con los sprays. De verdad, te puede llegar a agobiar. Delicioso, espectacular. Perfecto para el otoño, invierno. Y ahí los días más fríos de la primavera. Porque en verano esto es cosa seria. Así que, let the good times roll the Lush. Increíble, increíble performance. Mis respetos. Mis respetos. Cuidaditos, o sea, la verdad que lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Viene la parte 2. No se lo pueden perder porque faltan un montón de mis preferidos. De mis top. O sea, le voy a dar al final mis top 6. De todititos mis body sprays de Lush. Y se vienen esos de mis preferidos. Bastantes cremitas que tengo. Y también gel de baño. Que van con los body sprays. Así que, por favor, no se lo pueden perder. Los espero en la parte 2. Se vienen cosas buenísimas. No se lo pierdan. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, me regalan un like. Y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva. Muy buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.